Marta Almanzar Durán, narrante en las cámaras, el terrible momento que vivió al ser arrastrada y golpeada por asaltantes. Que nosotras íbamos a hacer una oración, mi hermana y yo. Y cuando entramos por ahí, por la bomba del ciruelillo, por la caonabo, a atravesar para el Sánchez Libertad, sale la Libertad, ese joven se me acerca por el lado de la derecha, me le da un jalón aquí a mi cartera. O sea, según me jaló, yo perdí el equilibrio con la pasola y me volteé así de ese lado. Entonces cuando me volteé así de ese lado, él siguió conmigo a rastro, a rastro, a rastro, a rastro, a más de media esquina. Y cuando llegamos ya donde íbamos a llegar, con tu y pasola en el suelo, entonces él se paró primero que yo, vino, se acercó y me sacó la cartera de mi cuello y mi mano me la despegó de la pasola y me sacó la cartera. Ahí él se paró, se fue, se montó en su motor y se fue. Los malhechores lograron llevar una cartera, que se refiere a las lesiones recibidas durante el hecho. Mi cartera tenía el Alphonsell Plus, estaba acabado de comprar. Tenía mi lente recestado, que di tres mil pesos por ello. Yo cargaba una toallita bordada dentro y el dinerito, una parte se quedó en la cartela y el otro salió robando, hace una rastra, fue tan grande. ¿Usted presentó? Sí, mira, ese brazo se me soñó entero, esta parte de aquí no me quedó piel, mis dos rodillas, ese dedo del pie derecho está roto. Y mi hermana, cuando me volteé, cayó ahí mismo boca abajo, ya se peló por ahí, por las dos rodillas. Lo sorpresivo del hecho es que el agresor resultó ser su propio vecino, un menor de edad. Esto es grande, esto es tan grande que yo no encuentro, yo no tengo ni palabra, porque cómo va a ser que una persona, y siendo mi vecino, mi vecino, se atreve a arrastrarme como un saco de basura. ¿Cómo se llama él? Delvinson. Delvinson. Sí, me arrastró como un saco, como arrastra un saco de basura, así él me arrastró. Y no todo eso no, sino que fue al barrio a decir que él nunca había visto una cartera más dura que esa, que no se rompió. Y otra que cuando se fue, mi hermana le voció, perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.